Ya en la clase número 8 y todavía hay vacíos. Esto ya deben manejarlo al agua ya. Se supone que son materias que ya han cursado. El riego y drenaje, yo ni siquiera quiero profundizar mucho porque eso se supone que ya tienen una materia solita solo para eso. ¿Cierto? Ya cruzaron eso. ¿Quién les dio? ¿El ingeniero Rodríguez o el otro ingeniero? Un ingeniero que ya salió. ¿Por favor? Bueno. ¿Quién me falta a la segunda ronda? Todos van a dar segunda ronda de día. Buenas noches, Inche. Faltamos todos. Hola, María. Zuli. Dígame, aquí estoy. A ver, ¿cuál era el otro? ¿La vía de pérdida? No, y justo la clase que yo no fui. ¿Y por qué no revisa la clase? Sí, estaba leyendo la diapositiva. No me acuerdo mucho. A ver, no era la por percolación. Percolación. ¿Qué era cuando había una fuerte cantidad de agua? Había mucha lluvia. ¿Qué más? No sé, ¿qué puede dar una pérdida de la misma agua? No he estudiado, ¿no? ¿Uno se les quiere ayudar con una segunda ronda? No, 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 sí, sí, dígame otra pregunta. Dígame otra pregunta, Inche. Volviendo del banco de preguntas. A ver, no sé si se acuerdan los componentes del sistema productivo de la clase anterior, ¿es eso? ¿Dónde? Componentes del sistema productivo. ¿Cuáles eran los componentes de un sistema productivo? Los componentes del sistema productivo, yo no me acuerdo. A ver, es que no me acuerdo. Siguiente. Andrés. ¿Te acuerdas cuáles son los componentes del sistema productivo? No era la, 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 ¿cómo se llama? La urea. No, ¿cómo va a ser un componente la urea? No, no, no me acuerdo de mí. ¿No te acuerdas? Hacieron una tarea de eso. ¿Qué no era sobre tipos de riego? No. No, no, no hay. ¿Kenia? Solo lo hice sobre el... ¿Quién sabe? Si no, le voy a poner cero a todos. Repita la pregunta, Inge. Inge, no es sobre las relaciones plantas, suelo. Trofobiosis. Gracias, María. ¿Qué más? Ambiente. Y agua. ¿Cuántas han sido? A ver, plantas, suelo, agua y ambiente. Cuatro. Falta uno más, dos más faltan. Ambiente, ya dijo. Ya dije. ¿Por medio de cuál hacen fotosíntesis? ¿Cuál falta? Luz. La luz. Y las labores. ¿Quién hace las labores? ¿El hombre? Así, el hombre. Pero eso es de la primera clase. ¿Cómo que de la primera clase? Eso está en la de agua y riegos. A ver. ¿Me quedé? ¿Con quién me quedé? ¿Con Andrés? ¿Kenia? A ver, Kenia. Llamé. ¿Qué otro tipo de pérdida, se acuerda? Era la de evaporización. ¿Evaporización o evaporación? Evaporación. Ya. Se dice la evaporación. ¿Qué pasa ahí? Dice que el agua se evapora cuando entra en contacto con el aire. También que la pérdida de agua ocurre cuando el suelo tiene más temperatura que el agua. Ya. Entonces, ese ha sido. Con este vamos, ¿cuántos tipos de pérdidas? Con esta de aquí. Le vamos tres. Con esta tres. La tercera. Ya. ¿Cuál no más ha sido el primero? ¿Se acuerda? Escurrimiento. Ya. O drenaje. 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 Segundo. Y? Evaporación. Evaporación. Listo. Vamos, Anderson, el tercero. Ya. La cuarta de una vez. Ya. Dime. Es la pérdida de agua por transpiración. O sea, ¿qué dice la transpiración? Ya el nombre lo indica. Dice que es cuando las plantas comienzan a transpirar. O sea, todo depende de la especie vegetal de cada planta. Ya. O sea, ¿de dónde extraen ese exceso de humedad? En ese proceso. ¿Cómo? ¿Del agua mismo? ¿Del suelo será o del agua? El exceso de agua disponible. La extraen por medio de las raíces y transpiran por qué? Por las esporas. ¿Por qué partes transpiran? Ah, sí. Por las esporas. Los estomas. Los estomas. Eso, por los estomas. ¿O por qué más? A ver, sí. No me acuerdo. Estomas, sí. Era un nombre como de animal. Epidermis. 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 Esa es la piel, como decís. Sí, sí. La capa vegetal principal. Sí, me acuerdo. ¿Quién dice? Dígame. ¿Quién dice? ¿Uno más o no? A ver, usted háblame de los tipos de agricultura. Dos tipos. ¿Está ahí o no está? Pero. Sí, sí, sí estoy. ¿Otro tipo de qué dijo? Las agriculturas. Agricultura intensiva. La intensiva es en la que se aplican las maquinarias. ¿Qué más? Y no requieren riegos. La intensiva no requiere riegos, seguro. Sí. La extensiva no requiere riegos. No. La intensiva, obvio que necesita el riego continuamente. Ya, ¿qué más? Y la extensiva, ¿qué dice? La extensiva se utiliza también maquinaria, pero muy poco. Y no muchos fertilizantes. Ya, esa es la tradicional. Dudando, dudando todavía. Listo, ¿quién falta? Yo dije, ¿de qué está tomando? ¿De la clase anterior? De la última, sí. Usted háblame de los sistemas de riego. ¿De qué factores depende la elección de un método de riego? ¿De la clase anterior? ¿De la clase anterior? ¿Viste ahí?